Viviendo la Semana Santa Una mirada a la fe y tradición Bueno, aquí hoy nos encontramos con la Madre Toñita La Madre Toñita va a tener el privilegio Le damos la bienvenida a esta programación Madre Especial de Semana Santa 2023 A través de Telenol Y vamos a, queremos conversar con usted Madre Ese papel que ha hecho de la mujer específicamente en este proceso de resurrección ¿Qué papel jugó la mujer en ese papel? Más que nada en este papel de la resurrección Nos podemos dar cuenta de cómo el día que en el Evangelio de San Juan Capítulo 20, versículo 1 Nos habla en el acontecimiento cuando el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano Cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo A quien Jesús quería mucho Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos a dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro Se agachó a mirar y vio allí las vendas pero no entró Detrás de ella llegó Simón Pedro Y el otro El otro vio que en el sepulcro estaban las vendas Y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús No estaba junto a las vendas Sino enrollada y puesta aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero del sepulcro Y vio lo que había pasado y creyó Pues todavía no habían entendido lo que dice la escritura Que él tenía que resucitar Luego aquellos discípulos regresaron a su casa Entonces quise antes que nada pues retomar un poco El texto bíblico para hacer esta Ese hincapié de que aquí nos narra verdad Primero por delante a quien A María Magdalena ¿Quién es María Magdalena? Una mujer verdad que sin duda alguna En su tiempo pasado pues cometió errores Pero que después ella se vuelve a Dios ¿Por qué se vuelve a Dios? Porque el Señor se le presenta ¿Verdad? Jesús resucitado A esta mujer en el papel de María Magdalena Nada ni menos ¿Por qué? Porque fue una mujer que amó mucho Entonces por eso Jesús se le presenta a ella Y ella inmediatamente Ella no se queda solamente asustada La verdad como lo dicen algunos otros textos bíblicos Sino que va deprisa a anunciar Ese mensaje de salvación ¿Cuál es el papel de nosotras las mujeres? A veces se piensa que Que nosotras pues no tenemos un papel Este muy Muy importante Pero claro que lo tenemos ¿Por qué? Porque Jesús se fija en María Magdalena Y le da esa misión ¿Cuál es esa misión? Ir deprisa a anunciar el mensaje del resucitado De salvación Por eso es de que así como se le presentó a María Magdalena Así también se nos presenta a nosotras A cada una de las mujeres En este caso que nos invita ¿Verdad? Nos llama y nos envía sobre todo A anunciar ese mensaje de salvación Con una esperanza ¿Cuál es la esperanza? De que Cristo ha resucitado Y que esa resurrección Nos invita también A nosotros darnos Darnos a los demás Con esa entrega Con esa convicción Así mismo como en el Antiguo Testamento Hizo sus llamados a Esther ¿Verdad? A algunas otras mujeres también de fe Y también a María María cuando fue elegida ¿Verdad? Y anunciada ese mensaje de salvación Por el ángel ¿Qué hizo? Se fue de prisa A encontrarse con Santa Isabel Fue Le anunció el mensaje de salvación Y así lo mismo ¿Verdad? Así Si nos vamos narrando Hay muchísimos textos bíblicos Donde nos habla sobre esta importancia de la mujer Entonces nos invita el Señor A que nosotros por ser Por esa naturaleza de ser mujeres portadoras de vida Nos invita a eso A anunciar y a dar vida a toda la humanidad Sí, entonces En eso es a lo que nosotros vamos a A recalcar ¿Verdad? De que así como Como María Magdalena Nosotros también salgamos a ese anuncio Salgamos a mostrar Ese Esa esperanza Esa resurrección Ese gozo Y en otras citas lo dirá ¿Verdad? Cuando Jesús se le aparece a ellas Les dice No tengan miedo Y anunciar a sí mismo No tengamos miedo a salir a anunciar Sino que tengamos esa convicción Esa confianza en el Señor De que somos elegidas por Él mismo Y nos invita a llevar ese mensaje de salvación Para que a todos aquellos Y toda la humanidad que no lo conoce Puedan encontrarse con Él Eso es lo que podemos nosotros notar En este pequeño evangelio Que acabamos de anunciar Sí Gracias Madre Así que vemos que La mujer fue una de las primeras ¿Verdad? En enterarse De ese acontecimiento tan importante Como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Así que a ti mujer que no está Vamos a darnos el valor que necesitamos Ese valor que nos lo dio Jesús Cuando vino acá a la tierra Debemos de recordar que en la historia La mujer ni siquiera era contada Pero Jesús vino a darnos ese valor Que nosotras como mujeres Hemos luchado para obtenerlo Pero quien nos dio ese verdadero significado Fue Jesús al morir por ti Y morir por mí Y aquí me llama mucho la atención Madre esta frase De Marcos 16.15 Que dice Vayan por todo el mundo Y proclamen la buena noticia Así que vayan a proclamar esa buena noticia Y Jesús fue de la mujer Quien fue la primera Partícipe de esa buena noticia Un mensaje madre ya Para todas esas mujeres Que nos siguen a través de Telenor A integrarse A esta buena noticia Claro que sí Entonces a todas A todas las mujeres Que nos escuchan Y nos están viendo Les invitamos a eso A que seamos esas portadoras Y como ya nos lo dijo Nuestra hermana Que nos armemos de valor Y de confianza Sin duda alguna Que lo que somos hasta ahorita Es por gracia del Señor Y que siempre nos va a elegir Y nos va a llamar Así que con ese mismo entusiasmo Vayamos a anunciar el Evangelio Y con nuestra vida Con nuestro testimonio Hagamos sobre todo Valer lo que el mismo Señor Nos ha dado Esa confianza Esa misión De salir a proclamar Y anunciar Y así ir cuidando Y dando a conocer Esos valores también Que nosotras también Somos partícipes Así nos vemos entonces En ser anunciadoras Del mensaje de la salvación Gracias madre Toñita Muchas gracias por recibirnos Y continuamos Con esta programación Especial De Telenor Semana Santa 2023 ¡Gracias!